El tratamiento para el trastorno por abuso de sustancias generalmente incluye una combinación de terapia o asesoramiento y medicación. La terapia o asesoramiento se enfoca en enseñar estrategias para lidiar mejor con el estrés y las presiones sociales, así como para identificar los pensamientos, sentimientos y comportamientos que llevan al uso de la sustancia y en hacer un plan para dirigir y explorar los disparadores del comportamiento. Se pueden usar medicamentos para reducir las ganas de usar la sustancia y la cantidad usada y para tratar los síntomas de abstinencia.